¿Cómo pude olvidar tus caricias? ¿Cómo pude pisar de mi mente? Si eres la fuerza que me da la vida Y que me motiva cada despertar Si tú supieras todo lo que siento Si tú supieras todo lo que anillo ¿Cuánto daría por estar contigo Y poder besarte cada anochecer? ¿Cómo pude olvidar tanto amor que te di? Ni cómo borrar las heridas que dejó tu amor Aunque quisiera intentar Nunca te podré olvidar Te llevo tatuada en mi alma y en mi corazón Ay, cántale con el alma cuando el castillo ¿Cómo te quiere? Ay, ya te perdono con sentimiento ¿Cómo sacarte de mi corazón? Solo a pensarte que yo la razón ¿Cómo explicarle esos sentimientos Cuando uno ama con lo capaz o? Aunque parezca que es una locura Seguir nadando contra la corriente Yo te preocupo volver a intentar No sé que nos importe ¿Qué dirá la gente? Ni cómo poder olvidar Tanto amor que te di Ni cómo borrar las heridas Que dejó tu amor Aunque quisiera intentar Aunque quisiera intentar Nunca te podré olvidar Nunca te podré olvidar Te llevo tatuada en mi alma y en mi corazón Y en mi corazón Ni cómo poder olvidar Ni cómo poder olvidar Ni cómo poder olvidar Ni cómo poder olvidar Ni cómo borrar las heridas Que dejó tu amor Ni cómo borrar las heridas Aunque quisiera intentar Nunca te podré olvidar Te llevo tatuada en mi alma y en mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Te llevo tatuada en mi corazón